Este es un dólar muy alto. ¿Qué quiere decir muy alto? Es que la contrapartida es que los salarios tienen un impacto considerable. Pero una... Sí. Y entonces, muchos economistas dicen que cuando más alto mejor, y es cierto porque uno exporta más, crece, etcétera, etcétera, pero siempre hay que guardar el equilibrio desde el punto de vista económico con el punto de vista social. Digamos, el dólar muy alto a uno le permite exportar más, etcétera, etcétera, pero a costa de salarios un poco más bajo. Por lo tanto, hay un dólar de equilibrio. Es aquel que equilibra el aspecto social con el aspecto económico. Y es un poquito alto para eso. Y si la industria está en condiciones de exportar y cumplir con las demandas que puede tener el mercado potencial. Porque acá se habla mucho de las pymes, tienen que salir a exportar. ¿Están en condiciones las pymes de salir a exportar? Algunas están exportando, pero todavía muy pocas. Pero es cierto que hubo un tipo de cambio durante varios años, ¿no? A fin del gobierno anterior y al comienzo de este gobierno donde el tipo de cambio se apreció demasiado. Y eso no fue un estímulo razonable. Yo quiero volver un minuto más al valor del dólar, que hoy algunos en Twitter hacían como el chiste del ITA de Láser y que había que salir a buscar precios, porque había realmente mucha diferencia de precios. Había algunos que ofrecían a 38.50, 39.50, digamos. Bastaba recorrer un poco las páginas de los bancos. También había como las puntas muy abiertas, como se dice. ¿Eso es un indicador de que ya podría estar dando la vuelta el dólar y decir, bueno, ya hay gente que empieza a vender? Sí, y es un indicador también de incertidumbre. Como uno no sabe qué va a pasar con el dólar, amplía la brecha, ¿no? Porque no quiere vender lo que después tiene mejor que comprar más caro. Entonces amplía la brecha para guardarse un colchón. Así que cuando hay mucha brecha, diría es que hay un margen de incertidumbre todavía considerable, que creo que es lo que está pasando hoy día. Si esto, lo que ha pasado en los últimos dos días, se repite durante 10, 15 días, vamos a ver que esa brecha comienza a disminuir.